La Baza Estamos muy malas así. Este es cuatro cuadros de distancia, no podemos verlo. Yo eso le pregunto a los amigos, ¿por qué aislan tanto a la gente? ¡En vuelta! En huelga de hambre están los estudiantes, porque el Estado los tiene ignorantes. En huelga de hambre están los estudiantes, porque el Estado los tiene ignorantes. Y va a caer, y va a caer la educación de Pinochet. Y va a caer, y va a caer la educación de Pinochet. Y va a caer la educación de Pinochet. Y va a caer, y va a caer la educación de Pinochet. En huelga de hambre están los estudiantes, porque el Estado los tiene ignorantes. Y va a caer la educación de Pinochet. ¡Suéltame! 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 ¡Es un hombre libre! ¡Felio, cálcalo, espereado! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Loco! ¡Ariba! 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 ¡No! ¡Estás cerrado! ¡Sáquenle foto! ¡Sáquenle foto a los maricones! ¡Sagame la mano! ¿Qué? ¿Qué te pasa, güey? Yo soy la media güeyona. ¡Toma ley, toma la! ¡Toma ley, toma ley! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡Viva a la educación de Pinochet! ¿Qué me agrae a mí? ¿Qué? ¿Qué me agrae a mí? ¡Güey, existen! ¡Lo están empujando! ¡Se llamaron! ¡Que tenía una huelguista! ¿Qué opinas de las medidas de seguridad que hacen? ¿Qué opinas de que no dejen entrar a los muchachos? ¿Qué opinas de las medidas de seguridad que hacen? ¿Qué opinas de las medidas de seguridad que hacen? ¿Qué opinas de las medidas de seguridad que hacen?